Están muy poquitos días de que se tomen todas las decisiones. Ustedes saben que estoy listo para el llamado que haga mi partido, para el llamado que haga el gobierno federal, en cuanto a las dos texturas, siempre y cuando para transformar lo que todos sabemos, que es una exigencia de la base, hoy transformar al partido, y que también es una exigencia el cambiar las políticas públicas y la presión de ellas hacia generar un beneficio común para toda la ciudadanía. Hoy lo vuelvo a decir, estamos a unos cuantos días, estamos listos para cualquiera de los llamados, tanto para la dirigencia del partido, o tanto para algún trabajo dentro del gobierno federal, en el que podamos servir como siempre, en cualquiera de las dos texturas, siempre vamos a estar listos, siempre y cuando sea para transformar y siempre y cuando sea muy claro, que nuestro compromiso es contra la corrupción y contra impunidad, que es lo que hoy la gente está reclamando en todo Tamaulipas y en todo México.